Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers. Advertencia, este podcast puede contener spoilers. Advertencia, este podcast puede contener spoilers. Tengo la garganta tan hecha mierda Hola gente, bienvenidao, práctico Bien, buenísimo Y acá como siempre, KM Para acompañar un poco En este capítulo número 18 Que vamos a estar hablando de Seiya Ichiya Monogatel Pero de eso lo vamos a hablar con el tema principal Osea, bueno Bueno Re ganas terminarlo Vamos a hablar Vamos a los comentarios Bueno, esto es lo que vamos a ver en el próximo capítulo Hasta luego Próximo programa Ta 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 Si, bueno, muy bien Señor Hugo, que tal estos 15 días que puede haber visto La serie anterior Los días más felices de mi vida Porque no hablé con ninguno de ustedes Ah, muy bien Ehhh, la verdad Iba a hablar del clima Iba a hablar del clima Pero me reguardo los comentarios Y te reguardo las puteadas Si, mucho Ehhh, la verdad que no hice mucho Puro jugar jueguitos La verdad Ehhh, ponerme a A grabar un video que dije que iba a hacer una reseña Hace ya Tres capítulos Tres capítulos creo que fue Osea Un mes Ehhh, spoiler del juego Ehhh, esta re contra duro Los controles Ehhh, onda Voy a dar el único spoiler que voy a hacer Ehhh, para pelear con Ehhh, en el juego Si Tenes que usar las palancas Las palancas Palanca derecha o controlas el brazo derecho Palanca izquierda usas el brazo izquierdo Ya ahí te estoy diciendo Todo del juego Que carajo es eso Así que Imaginate Que yo con Lo duro que estoy últimamente a la hora de jugar Y lo duro que esta el juego ese Más de 30 minutos no puedo grabar No, no Porque automáticamente necesito ir y agarrar otro juego Porque pienso Te juro fue Jugar ese juego Volver al cyborg A jugar al cyborg Y decir Que mecánica es increíble que tiene el cyborg Y el cyborg Y el cyborg La mecánica es técnicamente un Far Cry Si, osea ¿De que año estamos hablando de ese juego? Primero principal, no? Ehhh, 2001 Si no me acuerdo Es un juego de play-doh 2001 Y con la mecánica general analógico Uy, por dios Como debe ser De acá Tener el medidor de duro de Abajo sería Cemento Arriba Maradona Arriba Y el medidor está un poquitito más arriba de Maradona Y tiene un doblaje 10 de 10 ¿En inglés? En inglés A nivel recién negro Oh my god I don't think it's a good guy Ah, son esos ca- Mirá lo que te digo Son esos ca- Que era Aprende a hablar inglés, viste Y... Tengo Si, oh por dios No Wait a minute Nanako Llegás a... Llegás a... No sé En pleno Nueva York Empezás a hablar como los casés Que te enseñaron Te matan Te pegan un tiro Ahí De uno Excuse me sir Do you know where is a taxi? What's your problem, motherfucker? Te dice Mátalo Y... Mátalo Mátalo Vi... Somodachi Arre... Ya me clava a todo el We're... Todos amigos Entendé? Que cosa... Que cosa hay? Me voy con la espiga Y no nos podíamos terminar No podemos irnos del año sin que... Sin que dés tu... Tu gracia, viste Tocer Sí, 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 no, pero normalmente toso porque me pica la garganta o algo, boludo, pero ahora casi me tos. Es el juego, el juego te provoca tos, guídate. Acá por este lado estuve una semana, una semana entera, pero una semana entera enferma. Yo pensé que me había agarrado el corona, pero no. ¡Corona, virus! Fue el calor, la mala alimentación, mala alimentación entre comillas, porque casi ni como nada, porque no tengo ganas, el calor, no te dan ganas de comer nada más que tomar agua, agua, agua. Y después tuve muy enfermo, dolor de cabeza, encima me empezaba a apestar, pero nada, es más, pasé la Navidad también enfermo, casi no estaba bien para nada. Y, bueno, terminé con los trabajos que tenía que entregar, me libré de trabajo, y dije, bueno, esta semana aproveché las ofertas de Steam, me compré un montón de juegos. Un montón de juegos. ¡Qué envidia! Y, bueno, tengo una lista de backlog bastante interesante, que como estas, voy a tomar una semana de libre trabajo para viciarme bien viciado, viste, arrancarme los ojos de una buena manera. Y arranqué con el... o sea, sé que es un podcast de anime, todo lo que quiera, pero voy a ir por el lado del anime, y es con el NieR Automata. Bueno, no tiene nada de anime, entiendo, pero es muy japonés el juego, que mientras lo estaba usando, he jugado media hora nada más, no jugué nada, pero solamente para ver qué tanto aguantaba mi máquina. Y yo decía, primero, es muy japonés el juego, zarpado por la variedad de gameplay y todo lo que conlleva, viste. Y además, mientras usaba a 2B, decía, ahora entiendo la cantidad asquerosa de fanart que hay en Pixie. Pero, yo digo en Pixie porque también hay en Debian y hay en otros lados, pero en Pixie principalmente es soberbia la cantidad, es asquerosa. Y siempre, obviamente, con el culo y la cinturita de hormiga de 2B, que es... Y vos entendés, mientras lo vas jugando, vos decís, ah, ahora sí entiendo, señor, son todos en el generado y yo también, tengo muchas ganas de dibujar a 2B. Porque te da, te dan ganas de dibujarlas. Y... Por lo poco que jugué... Toyotaro sabe lo que quieren los pibes, bolas. Y por lo poco que jugué, realmente, se va a venir un gran juego. O sea, cuando lo termine, son esos juegos que cuando lo empezás, vos decís, ya está, es un gran juego. Pero automáticamente. Lo mismo me está pasando ahora, porque como ahora ya tengo los... Ahora sacando, viste, lo de NieR, para hablar un poco de los juegos que hoy quiero jugar, es la saga de Batman, de Arkham. Todo lo que es Arkham. Uf. Y también es un juego que apenas empezás, es un juegazo automáticamente. Como tengo los 4 ahí para romperme la cabeza, así que listo. También tengo un montón, pero no voy a estar nombrando la lista larga que tengo. Y esta semana, entre lo enfermo que estaba, estaba terminando Adachi Toshimamura. Me falta el último capítulo nada más. El de las lesbianas. El de las lesbianas. Y está muy linda, muy linda serie. Vos sabés que, la gente sabe que yo no soy amante de las comedias románticas o las estupideces. Y esta serie sí me gustó porque maneja los dos puntos de vista de las protagonistas, ¿no? Y a pesar de que una le gusta a la otra, la otra tampoco no se hace la boluda o la desentendida de los momentos. No hay relaciones tóxicas ni nada de eso. Pero es una relación que se va desarrollando. No es que el minuto 1, la 2 se tiene en gana y chau. Como la gran mayoría de la serie Shurdy. O sea, es como que se va desarrollando. Una sí está nombrada de la otra, pero se va conociendo. No es mucho spoiler lo que digo porque es como una frescura entre tanta mierda que tiene el género Shurdy. Porque realmente, a diferencia del Shaoi, el Shaoi tiene series icónicas y un poco más grandes que el Shurdy. El Shurdy siempre es medio... Vamos a coger. Sí, es más plano. Y tampoco... Lo resumo así porque de las pocas series Shurdy que he visto ha sido eso. Donde literalmente dos capítulos y era de... Están ahí nomás. Sí. Están ahí. Y no hay una transición. En el Shaoi también pasa, pero en el Shaoi tenés el sexo o el amor y después tenés algo más. O tenés hechiceros, tenés policías, tenés alguna guerra, o están en una cárcel, o están en un juego. Viste, vos tenés algo más. En cambio en el Shurdy siempre son colegialas, cosas así. Y hay un Shurdy que dije, que decía antes, que a mí me gustaba, pero el plot twist lo arruinó. Y estoy hablando... Y lo voy a expoliar porque quiero salvar a la gente que no lo vea. Que se llama Kanosuki no Miko. Es un anime de mechas. De Shurdy también. Que toda la serie, una de las protagonistas, estaba enamorada de un tipo. Toda, toda la serie. O sea que digamos hasta el capítulo 10. Tiene 12. El capítulo 10 estaba enamorada de un tipo. Eso ya dice todo. ¿Cómo se enamora de la otra mina? A ver, adivina. Se mira muy fuerte. No. Casi. Es algo peor. Es algo peor y preocupante, diría yo. Se toca muy fuerte. Fue producto de una violación. Como la otra piba... No le gustaba que saliera con el otro, la violó. Y la otra se enamoró. Ah, me tolaba el desarrapado ahí. Sí, pero es ilógico. Pasaron... Pero fue una cosa así. Incima no fue una... Hubo un simbolismo medio romántico o algo así. Que voy a decir, bueno... Entiendo todo, al principio no, después sí, viste. Un pensamiento bastante asqueroso, pero por lo menos dibujámele para ese lado. No, eso fue una violación violenta, así sacada, viste. Que la traumó, la dejó llorando y después iba detrás de ella. Pero, no sé, me pareció muy, muy... Primero, muy tarde para que llegue a eso, porque durante toda la serie no hubo nada. No hubo nada, Yuri. O nada que llegara a eso, hasta que llegué a esa parte y... Y dijo, bueno, se enamoró de mí y cágate, flaco. Uy, estoy viendo acá una imagen. El tremendo pelazo que tiene el prota. De más pelo que cabeza, boludo. Sí, sí, sí. Bueno, eran, creo que son 2004, 2005. Bueno, estoy viendo dos imágenes. Y en esta imagen se va a la mierda. ¿En serio? No, sí, están... Son preocupantes, son preocupantes. Pero bueno, más allá de eso... Ah, y vi... Una película. Todavía que estaba enfermo, aparte de ver esta serie. Que fue... Y es la primera vez que la veo, ¿no? Sí. Mi vecino Totoro. Ah. Bueno, está bien. Cada uno tiene ese tiempo para ver... El vecino Totoro. El vecino. El pibe. El... El vecino. Este... ¿Qué película chota? ¿Qué película chota, boludo? Chotísima. Muy mala. A mí no me gustó para nada. Para nada me gustó. Pero entiendo a la gente que le gustó. Porque... Está muy situado a lo que nosotros éramos... Nosotros, digamos, al espectador, ¿no? Sí. A lo que sería... A la gente que vive en un campo... Que tiene a... Añora mucho su infancia, la búsqueda de aventura... Entiendo todo por ese lado. Es lindo. Es linda película, sí. Es súper familiar, obvio. No hay nada... Es más. Mientras veía la película me acordaba de las teorías de eso de que... El gato y Totoro eran como la muerte y que se llevaban a las niñas y todo eso. Obviamente queda todo descartado porque las niñas están vivas, se encuentran con sus familiares y todo eso. O sea, por ende esto es mentira, eso. Son teorías de internet. Pero... Como siempre. Sí. Pero no... No lo pasé bien viéndola... La relación de las dos hermanas estaba bastante bien. Son chicas, son niñas. Me pareció bien, decente. Lo que no me gustó es el padre, boludo. El padre es tan despreocupado por su niña. Es más. Estaba escribiendo un libro... Hay dos escenas que el chabón escribe un libro y se despreocupa por sus chicas. Una vez cuando una de las pibas se va al colegio y la menor se queda en casa porque todavía no tiene edad para ir al jardín o todo eso. Y dice... Tengo hambre, papá. Esperá que venga tu hermana y almorzamos. Bueno, se pone a jugar a todo. Desaparece la niña. El padre sigue escribiendo. Llega la hermana. Buscan a ella y dice... Ah, tenemos hambre, vamos a comer. Sí, pero primero vamos a hacer una ofrenda a tal lado por X razón. Ah, el padre del año. Después de otras cosas más que me parece que el padre... Dios mío, saquenle... No sé qué decir. Realmente es un desastre. Pero entiendo por qué la gente le gusta. Es una película tierna, tranqui, todo lo que quiera. Pero para mí me pareció una de las peores películas de Ghibli. No me gustó para nada. No me cabió. Sí, yo. Yo no puedo dar la opinión de esto porque la verdad de Ghibli lo único que he visto fue el viaje de Chihiro y hasta ahí. El resto ni me gasté. No, sí. O sea, Chihiro es... Para vos. ¿Te guste o no? No sé cuál es tu opinión. Lo vi hace un tiempo cuando estaba entrando en Cartoon Network, así que muy... Muy fraca no la tengo. Pero en su momento me acuerdo que me gustó mucho. Bueno. Chihiro es una gran película. ¿Totoro? No sé. No sé. Y Totoro es grande. Totoro es el juego de Play Doh del 2001. Así que bueno, vamos con el tema principal. ¿Te parece? De una. Ahora sí, estamos con el tema principal con la película de Shinja Ichiya Monogatari, capítulo número 18 de Dado Fractal, que también se puede traducir como Las Mil y Unas Noches. Obviamente no hemos decidido quién va a leer la técnica. Porque ninguno de los dos preguntó. Exactamente. Así que, si querés, lo hago yo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias por ponerte a disposición, KM. Léelo cuando quieras. Bueno, La Mil y Una Noche, porque ni en pedo soy demo para decir esto en inglés. Perfecto, ya arrancamos muy bien. Así que bien, ¿eh? Por esto no hablo. Es una copa, película, película. Película. Hecho por el estudio Muchiproduction, o Producción Bicho, como quieran decirle. Que en todo lo que se ha hecho en su momento ha sido Moomin, de 1969. Que últimamente, no sé por qué, pero pegó una popularidad en Twitter. Por eso lo puse. Otra que voy a superar en medio mundo lo conoce, a Gitano Show. Sí, obviamente. ¿Quién no conoce? No sé. La primera adaptación de Dodoro y... ¿La primera adaptación de qué? De... Dodoro. Ah, Dodoro. Perdón. Y estoy tratando de acordarme el nombre este que tenía en este lado del charco. ¿Cómo era? Astro Boy. Astro Boy. Oh, por Dios. Bueno, sigamos. Lo sienta, no es mi época, querido. Ah, era un... Para lo menos no es la primera adaptación, boludo. Porque eso era Blanco. Eso entiendo, pero el 2004 salió otro. Bueno, chicas. Sí. El director de esta película, siempre dentro de la duda con eso de la película, es Eichi Yamamoto, también es director de lo que sería Simba el León Blanco, gracias a mi yo del pasado por poner entre paréntesis el título en español. La tercera temporada de Uchusenkayamato, o Starglyzer para nuestro fallente en inglés. Y esto es algo que puse yo porque me llamó mucho el diseño del cartel que tenía, que se me refue la lista a la mierda, gracias. Rueditas, ahí está. Se llama Pelican Road Club Culture. Por el arte que estoy viendo, tiene unos muy lindos diseños, y me parece que es algo que vamos a estar hablando a futuro en el programa, así que... Yo creo que varias películas de Eichi Yamamoto van a ser habladas en este programa. Me parece que tarde o temprano vamos a estar hablando dos o tres en un capítulo. Dos. Con dos ya es suficiente. Porque tiene películas bastante interesantes, viejas, y son muy salidas del contexto anime, ¿no? O sea, y como son experimentadas, o sea, dan ganas de darle un espacio a un prócer, porque realmente ha hecho clásicos y no es muy conocido, que digamos. Guión fue hecho por Osamu Tetsuka, duró mucho que necesite presentación, pero voy a dejarlo acá lo que está como guionista, no más, porque no es algo que haya hecho mucho, onda, solo es trabajar en el guión, que ha sido Blackjack, esto fue para rellenar más que nada, se subo a Atom de 1980, la primera adaptación, creo que es la segunda, si no me recuerdo. Sí, la segunda. Y Aoi Blink, esto, no sé cuál es este. No tengo ni idea. Ah. Tampoco sé cuál es este, pero sé que solo trabajó como cosa. Ok. Está bien poner cosas que no... No, está bien, está bien. No sé. Voy a tener que dormir en Maus, porque hago para abajo y va para arriba esto, así que... Diseño de personaje... Sí, diseño de personaje, Takashi, ya no sé. Sería, ¿no? Sí, ya no sé. Ya no sé. Aon Parkman, listo. Sí, Aon Parkman y otras cosas más, porque es... Y otras cosas más, pero... Es el padre de Aon Parkman, que por mucho que no lo conozcan... Dijúmelo con que es Aon Parkman. No sé por qué pasé las otras dos, sinceramente. No, yo creo... O sea... Y Anace es el padre de Aon Parkman y por mucho que no lo conozcan... Obviamente yo tampoco no lo conozco, no he visto nada de su obra, pero apenas ven el diseño y dicen... Ah, pero esto lo conoce medio Japón. Sí, literalmente. Y creo que hoy en día es un personaje icónico. Siga, caballero. No he visto en Parkman, pero he visto esa foto en Japón donde está el personaje... Están en todos lados. Están en todos lados, boludo. Están en todos lados. Están en todos lados. Sí. La música fue hecha por Isao Otomita. También ha hecho música de Arabia Night, Simba Nobokuen, o... ¿Cómo era que se llamaba esto en español? No, 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 porque este es coso. Senkai Icha Ichiya Monogatari. Este es Arabia Night, Simba Nobokuen. Sí, sí. Por muy que parezcan lo mismo, no es lo mismo. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No se enoje. No me emociona. También ha hecho de Willy Barnó Uchu Ryoken. ¿Eh? Esta, la verdad que no me suena, pero tampoco es que tuvo tantos trabajos esta persona. Y esto es algo que me puse yo por poner porque me hizo gracia una imagen que vi, que es Osamuto Mosashi. Que es la historia de la infancia de Osamu Tetsuka. Ah, mirá. Hasta donde... Una biopic. Exacto. Mirá vos. Interesante. Sí. Así que no me extrañaría que a futuro también lo estemos hablando a eso. Claro. O sea, es como te digo. O sea, son obras que a futuro vamos a estar hablando. Tarde o temprano. Y bueno, ya arrancamos con el tema principal. Realmente, quiero destacar que el soundtrack ya lo habíamos escuchado en Coso, en Belladonna. Esa película que habíamos visto. También viene del mismo director. Y a mí el soundtrack es súper lisérgico del año 60, 70. Y a mí me gusta la música de los años 70. El rock psicodélico y todo eso me fascina. Por ende, le tengo un cariño. Lo que sí, hay un tema que suena. Toda la película ahí es medio denso. Pero lo sacás esa y le pones el otro sonre y es muy lindo. Bueno, primeras impresiones, señor Hugo. Antes que nada, voy a decir. Belladonna es un anime que hemos visto en privado. Sí. Y precisamente porque me acordé de que esto era del mismo lugar. Todo del mismo lugar. Me costó un huevo que de verdad era esta película. ¿Cómo te cuesta? Me cuesta. La costumbre de ver muchas series. Sí, sí, sí. No hay problema. Después de que pude pasar lo que serían los primeros 10 minutos de la película. Cuando el prota se roba la hermosa. Sí, sí, sí. Empecé a mirarlo mucho, no tanto por el nivel de historia, sino a nivel de animación. Porque precisamente el momento donde roba a la esclava, vamos a decirle, porque la verdad que el nombre no me acuerdo. Miriam. Miriam. Me llamó mucho la atención por el efecto que hicieron del tornado. Oh, es alucinante. Y fue una serie que en todo su momento estuve aprestando película. Me vas a corregir un montón de veces, ya te digo. Un... De loba. De la película. Estuve muy atento a la parte de la animación. Y cuando terminé de ver esto dije, le presté atención a lo que pasaba acá. Ahora, presté atención a los diálogos, a la historia o algo. Y empecé a recapitular y me di cuenta que le presté más atención a la historia de lo que pensaba. Claro, claro. Pasa que es una película que se basa más en lo que vos ves que en lo que te cuenta, ¿no? Es más visual. Se cuenta mucho por lo visual que más por lo narrativo. El narrativo es fácil, entendible, pero hay bastante simbolismo en la animación. Siga. Sí, fue un tema de escena por escena, acordarme de casi exactamente los diálogos, por el hecho de cómo es que llegó ahí esa escena. Claro. Ok. Cualquiera que haya visto esta película, serie me dice ahora. Manga. Manga. Sabe que en un punto la misma película, pero se va a la mierda. Empezó tranqui, pero pego al nivel fantasía una puntada para arriba. De la nada la ves al flaco, no sé, en barco, y termina peleando contra un gigante después. No sabes cómo mierda llegó a eso, pero llegó a eso. Llegó. ¿Te importa? No, la verdad que no. No. Las cosas pasan. Pero llegó de alguna forma. Las cosas pasan y iba a decir, sí, que pasa. Pasa, pasa, pasa. Dale, de buena. Sí, sí. Mostrame más esa animación. A ver, a ver, animá, dale. Así que la verdad lo disfruté mucho, más de lo que esperaba. Más que Belladonna. Belladonna. Sí. Entiendo. Ya está ahí, porque la verdad que quiero seguir hablando y no quiero acordar tanto mi opinión en esta primera impresión. No, sí, está perfecto. Bueno, mis primeras impresiones fue una película que es de él, la habíamos dicho, del 69. Sí. Y es una película que no me costó para nada verla. No me costó. A pesar que es larga, dura como dos horas y algo. Hay que ver una película de dos horas y algo en una película del 69, una animación rara, con una música bastante psicodélica. Y no es para nadie, no es que no sea para nadie, no es para la gente que está acostumbrada a un tipo de animación más comercial, o lo que ya venimos hablando. Hay gente que le puede costar y es totalmente comprensible. Pero es bastante, o sea, es tan frenética la película, es tan frenética. Y te muestra tantas cosas que vos decís, mierda, hay tantas cosas que dice que hoy en día es imposible que la pongan, ¿no? O sea, es, 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 ¿cómo decirlo? No creo que hoy en día saquen una película con este tipo de contenido. No digo de historia, sino contenido. Es contenido bastante fuerte y creo que tranquilamente es un R18 para mí, por lo explícito que es, por lo... Literalmente hay un personaje que se la pasa con una teta afuera cada vez que aparece. En realidad las tetas y los pechos de las mujeres están al aire, creo que 24-7 de la película. Todas las personas femeninas están o desnudas o la parte de su busto al aire libre. Y no sé qué va a pasar con este capítulo en YouTube, si la van a censurar o no sé. Realmente no me interesa, quise ponerlo de todas maneras, porque era el arte que se reflejaba en ese año, ¿no? Y era como que si yo le sacaba eso, le sacaba una gran parte de la película. O sea, yo hablo de las capturas que saqué, ¿no? Y además no está manejado como algo sensual o sexualizado, ¿no? Sino como algo más que pasa. Es todo. ¿Qué pasa? Es natural. Es parte de la cultura de donde se maneja esta película. Y esta película, mientras yo la miraba, estaba toda la película recordando Yellow Submarine de los Beatles. Pero ¿por qué lo comparo? Por la animación. Por las diferentes técnicas de animación que implementaba. Yellow Submarine tenía un montón de técnicas de animación que mezclaba, digamos, lo que serían maquetas, imágenes reales, con ilustraciones un poco más artísticas, ¿no? Y acá lo tenía y era constantemente del recordatorio mío. Y mi primera impresión con respecto de esto es que yo la he disfrutado bastante. Y no me la esperaba para nada el contenido. O sea, yo decía, bueno, el mismo director va a buscar por este lado. Pero no pensaba que era tanto. O sea, era esto y esto, sí. Pero era esto y esto y más. Y más. Y más. Y yo decía, bueno, cálmese, señor. Y era más y más y más y más. Y te pegaba. Y decía, no me calme una mierda. No. Y se iba, viraba primero. Yo nunca hago esto. Pero hice para ver cuánto tiempo voy de la película. Para saber qué más se puede zarpar. Iba 40 minutos. Ah, falta una hora y 20. ¿Cuánto más me puede sorprender? Y me sorprende, me sorprende, me sorprende. Y es. Yo decía, ah, bueno. Medio que se pasó un poco de la raya. Pero se pasó de la raya, pero no para mal. Sino para la gente que no está acostumbrada. O para la gente que no se la espera. Y para mí no. Para mí fue una película muy buena. No tendría problema de volverla a ver. Ahora no, ni en pedo. No es la película que termina. No es algo que termino y la quiero volver a ver de vuelta. No, pero no tengo problema de volver a ver, no sé, pasando unos par de meses. Porque la he disfrutado muy bien. Este, bueno. Yo no tendría problema de darla de vuelta. Pero en secciones específicas para saber exactamente cómo hicieron X cosas. Ah, sí. Sí, 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 sí. Porque hay partes de la película que te quedas de la duda de cómo es que hicieron esto. Claro. Sí, 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 sí. Una especie como un make it off, ¿no? O sea, buscándole diferentes técnicas y maneras de hacer animación. Muy bien. Como estamos muy en énfasis con el tema de animación, estaría buenísimo empezar a hablar un poco de todo lo que nos dio la película en este contexto. Así que si querés largarte con todo lo que es animación, eres libre. Ok. En términos de animación, a pesar de que es de 2D, la bocha de cosas en live action, en masqueta, en lo que sea, tiene esto, me sorreprendió. Pronto que... Acaba de salir un montón de espiedades de mi boca. No sé por dónde empezar exactamente. ¿Por dónde vos quieras? Voy a empezar donde quedé con la parte del esclavo. Tengo una teoría, porque precisamente eso lo he visto un montón de veces en YouTube. Que es, para hacer el efecto del tornado, que es una cosa que a mí me volaba mucho la cabeza. Fue, eh... Si han estado en internet mucho tiempo, seguro que vi en el tutorial de cómo hacer un remolino. O una pecera y un motorcito de eso de auto. No sé si has visto ese... No. Ok. El remolino que hace el motorcito de auto con una pila, ¿viste? Bajo el agua. Es literalmente el tornado de la película. Miró. Después voy a publicarlo por ahí por Twitter o algo, si encuentro el tutorial. Y van a decir, sí, sin duda alguna este es el tornado de arena. Es versión agua. Literal. Un T-Com se le dice. Un T-Com se le dice, no sé cómo encargar la animación. Porque hay tantos temas para hablar, hay tantas cosas que están, ¿cómo decirlo? No es innovar, sino que están experimentando. Y en esa época sí. Era bastante innovador y... Ahora es un poco más común, ¿no? Un poco más se ve. Pero en esa época, en películas japonesas... O sea, había un poco de transición de la imagen real con 2D, pero no tan violenta como esta. O sea, no tan... Onda, hay un plano que te muestran la ciudad y la ciudad es literalmente una maqueta. Es una maqueta. O sea, la ciudad es Zimbabue. Todo eso siempre es una maqueta. No es nada dibujado. Y cuando es dibujado, es un arte minimalista. O sea, es con muy poco detalle, pero dice mucho. O sea, expresa tanto los calores, los días de mucho calor, la ciudad de sol, el oro, todo ese color amarillo que brilla. Todo eso lo reflejan tan bien. O sea, hay millones de técnicas de animación que tiene. Obviamente yo no soy... Yo soy conocedor como ilustrador, no como animador. Pero en cuestiones de animación, creo que pusieron todo sobre la mesa. Obviamente, hay maquetas para hacer ciudades o hacer planos, haciendo como una especie de transiciones o mostrándote lo grande que es el mundo. Usar imágenes reales para hacer el mar, el agua. Cuando ponían ventanas para el protagonista para que vea el mar, o vea literalmente todo un océano. O cuando se tiraba, viste, de una isla y caía y era... Como que tiraban algo al agua. O sea, tú me renuncia... Esa es una cosa que me voló mucho en la cabeza. ¿Cómo ves que el personaje principal, Aladdín, si tiene el mar? Y cuando empieza a nadar, vos ves literalmente el mar haciendo la salpicadura de la natación. Es más, cuando está nadando, vos ves que una persona está nadando, pero está traseada. O sea, está traseada para que se vea que está Aladdín nadando. Lo mismo pasa cuando se muestran los barcos. Vos ves que es un bote random que solamente pusieron encima los colores y el dibujo nada más. Y hoy en día, hoy, 2020, ve eso y va a decir, ah no, qué berreta. Pero en esa época, pongan el ejemplo que es serial, el 3D de esa época. Tú me decís, era berreta, yo digo, hoy en día le estás pasando el rap a un montón de series. Claro, pero es un recurso de animación que muchos no lo entienden en cuenta. La gente que es bastante ignorante de esto y se burla de lo fácil, dicen que es medio berreta. Eso es lo que yo siempre pienso cuando veo estas cosas. Pero para mí no, o sea, es un viaje en cuestión de animación. También tenemos mucho lo que es, como decía, lo que es minimalista, como usar los bordes de los personajes entre la oscuridad, entre las sombras, cuando hacen acciones o cuando se presentan. Y después ves como lo, también, como siendo una película vieja, vos ves los celuloides todo rayado, ¿viste? Todo eso que es algo que, digamos que haber consumido un montón de películas durante todo este podcast y antes, ya le tengo bastante cariño a que esas animaciones ya veas los celuloides. Ya a mí no me choca. Porque hay muchas personas que dicen, eh, loco, se le ve los celuloides, una pelotea así por el estilo. Pero para mí no, realmente es como, realmente vos ves el trabajo de artesano que tiene todo esto. O sea, porque tiene un laburo bastante importante, no es moco de pago. Hay que tener ganas de estar animando en diferentes estilos de esto. Sí, sí. Una cosa hoy en día, hacerlo en digital y decir, bueno, capa 2, te lo hago de otro color y listo. Ni a mierda. La otra, pero otra cosa es, época antigua, rehacerme el dibujo de vuelta pero en otro color. Claro, 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 claro. Por eso digo, o sea, hay tantas cosas, tanta magia que esconde esta película. Realmente, mucha gente se olvida un poco de estas cosas. Y es, me angustia un poco que a la gente no les dé la bola que se le tiene que hacer. Pero bueno, allá ellos, o se lo pierden o lo ignoran. Pero para mí fue un gran disfrute. Sí, no, yo mayormente es, cuando me toca hablar con gente que entra en esto del anime, me pasa más seguido de lo que espero. Y el consejo siempre es, con todo lo que puedas ahora, de estas temporadas y tal vez tus temporadas atrás, hartate y cuando te hartes, empecé a ir mucho más atrás. Pero muchísimo. Y vas a ver cómo son dos mundos diferentes. Ni siquiera dos épocas, dos mundos diferentes. A nivel de animación, a nivel historia, a nivel lo que sea. Eso siempre va a ser mi consejo a cualquier persona nueva que entre al anime. El hartate con el anime que hay hoy en día. Para después ir mucho más atrás, ponerle 10, 20 años si querés. Esta película tiene casi 60 años. Sí, bueno, 10, 20 años para atrás, peor lo que pasa. Y con su medio de eso, que ni siquiera te va a parecer que sea anime. Parece que es su propio monstruo lo que había en esa época. Más allá de eso, o sea, explícate eso. ¿Qué es lo que querés decir? Su propio monstruo. Me interesa. A ver, si yo contesto, eso es muy buen anime, ¿no? Vamos a hacer una forma más fácil de asimilar esto para cualquier oyente. Sos nuevo del anime, estás recién empezando. Hoy en día tenés, no sé, Shusukaisen, tenés... Sí. Shusukaisen, porque la verdad que esta temporada mucho que no hay. Bueno, en esta temporada, bueno. Sí, bueno. Ponle este año, Shusukaisen, Shusukaisen, Shusukaisen. Sí, Donnasio no Taisen, y un montón de shows. Y otra serie que... Todo de ahora. Y van todo por lo mismo. Si vos consumís eso, pero a montón, llegas a un punto donde te vas a cansar. Porque ya te lo sabes de memoria lo que va a pasar. Sí, estás atuerto. Y ahí entro yo y te digo, mirá, miráte, no sé, esta serie, esta película, miráte, no sé, Ushusen Gajamato, miráte... ¿Qué otra serie puedo tirar por tirar? Uy, tengo la imagen en la cabeza, no se me va a dar. Miráte, tenés ping-pong, o sea, de lo que venimos hablando tenés ping-pong, tenés terrae, tenés... No tan cerca, un poco más atrás. Looping, ahí estaba, no me salía. Miráte toda esa serie, y te vas a dar cuenta que comparado con lo que vos ves hoy en día, todas esas series de atrás, son nada que ver. No por el hecho de que te estés tirando ejemplos shonen. Sino por el hecho de que, si vos ves cualquiera de las otras series, no vas a ver nada similar una entre la otra. Entiendo el punto. Cuando yo digo, en época antigua, es su propio gusto, es porque todo el mundo siempre estaba tratando de innovar con algo. Hoy en día no, hoy en día está todo muy... Sí, está entacado, está entancado, y tienen un techo tan cómodo. Sí, entiendo. Exacto, por eso digo, es su propio monstruo, porque exactamente no sabes que te vas a esperar. Con X serie de hace 20 años para atrás. Claro. Sí, o sea, hay productos, o sea, animes también muy reconocidos que han buscado la experimentación. Obviamente, Arjun es uno. Te guste o no. En cuestión de cómo se ejecuta, Arjun es uno. Después tenés Hyrule Vivot, obviamente tenés el infame de Van Genion, que más allá tuvo... Con ahorrar la animación, puso una nueva manera de hacer anime, ¿no? O sea, y... Sí. Bueno, después tenés Escaflown, tenés Lain, tenés Boogie Boop Phantom, o sea, tenés series que también son... que experimentan y siempre buscan una identidad propia. Y esta película, tal como vos decís, sí, tiene identidad propia, porque esta película vos lo podés relacionar con un tipo de animación occidental o hasta llegar a ser europea. Tipo la primera película animada de El Señor de los Anillos. O sea, la primera película animada de El Señor de los Anillos tiene este tipo de diseño de personajes masculinos, no tanto como los femeninos, que son un poco más rasgados, ¿viste? que tiene un poco más de rostro más... son más caricorescos. Y... Pero en cuestión de animación manejan eso. Manejan a veces sombra, o sea, de personas reales. Toman, graban, o sacan fotos, no sé cómo habrán trabajado eso. Las sombras de personas reales peleando, el fondo de bosques reales, efectos así como dijiste con el tema del tifón. Sí, la de la peste de la nava y eso. Exactamente. Que usan ciertos recursos para llegar a ese impacto, viste, que se vea lo más real posible. Autores usan maquetas y todo eso. Y eso... Y eso en esta película se ve... Y tenés toda la razón. O sea, no te das cuenta que entre tanta saturación que tenemos hoy en día, porque obviamente, no solamente hay un montón de seres, sino que hay series que se repiten una tras otra. Lo mismo va... Creo que en este año una de las grandes, una de las grandes y de las tantas desilusiones que tuve este año con respecto a anime fue una serie que... Yo dije, bueno, entiendo el concepto y me gustaría que planen por ese lado. Era con este, el doctor de las bestias mujeres. ¿Te acordás? Ah, sí. Ya sé cuál estás hablando. No me acuerdo el nombre, pero sé. Yo había dicho en unos capítulos atrás que a mí me hubiese gustado que utilicen la cantidad de libros, de clopedias sobre monstruos, de anatomía de monstruos que hay y que busquen por ese lado. Está bien, vos me querés mostrar Echi y está todo perfecto, pero mostrame anatomía de monstruos siendo un doctor. No me mostré situaciones amorosas y picantes. O sea, ahí ya es como estar viendo con... En vez de... Para eso me dio el Shizuku Revive. Claro. Que es lo peor de todo que el Shizuku Revive te da eso que estaba buscando. Es claro. Bueno, yo buscaba eso, pero más complejo, un poco más técnico. Y... ¿Por qué se enfermaba por esto, por esto? Porque tiene la anatomía o por ese lado. Y... Y era como, no sé, ser doctor de una escuela secundaria. No iba a cambiar nada. En cambio, este tipo de productos no solamente innovan en el estilo de animación sino en la ejecución. O sea, porque una cosa como esta, como ya había dicho, esta película hoy en día es imposible que se haga. Es imposible. Pero no porque... Por la animación, te referís, no. No, para nada. Por el contexto, toda la trama que tiene, la sobrecarga de cosas que tiene, que ahora después lo decimos, este... Es imposible. O sea, hoy en día, con la cantidad de gente que está con eso de ser políticamente correcto, esta película, vos sabés, la sacan en esta película y a dos semanas la tratan de sacar de cartelera. Por todo lo que maneja. Más allá de eso, hoy en día, te cambian la historia entera. Sí. Aunque te apuesto lo que sea, que la parte donde yo dije que pelea a Aladdin con... Bueno, ni siquiera pelea, que se encuentra con el coso, con el gigante. Sí. Te apuesto lo que sea que Aladdin pela poderes hoy en día. Claro. Y es el más por hombre, sí. En duda. Hoy en día hay una saturación horrible de tropos que ya están recontragastados. Sí. Existen cosas originales y hoy en día sí, los hay. Tenés, no sé, Isoken y Shizoku Reviver para decirlo porque dentro de todo fue algo que nadie se esperaba. Nadie se esperaba y quería que todo el mundo no la viera y todo el mundo la vio y se acabó de risa. Isoken también fue para mí fue la sorpresa del año. Para mí no. Isoken ni siquiera tengo que hacer un top 10 para que esté en el puesto número 1. Sí. Fue la sorpresa del año y lo mejor que tuvimos este año. Lejos. Lejos. Pero, por ejemplo, esto es algo que me voy a llevar un poco de odio posiblemente por un montón de personas. Ah, quédate tranquilo que ya me gané el odio por lo de Totoro, así que... Sí, bueno, pero yo me voy a ganar el odio de la gente que está entrando en anime que querés decir. Ah, bueno, listo, listo, hable, hable. Que es, por ejemplo, Trigger este año sacó una serie. que era BNA, eh, Premium Animal. ¿Te acordás? Hasta la fecha no pasé del capítulo 8 y me parece la peor cosa que sacó Trigger, boludo. Sí. ¿Por qué? Porque no innovó absolutamente nada. Hizo exactamente lo mismo que Kill a Kill, hizo lo mismo que Penguin Topa y apagué el micrófono y Tere. Hizo exactamente lo mismo que vino haciendo años y fue ver de vuelta lo mismo solo que ahora con Furry's. El odio que me agarro por esa serie, boludo. Sí, me imagino. Me imagino. Y no fuiste el único, ¿eh? Así que sí, es ver estas cosas que esto es de las pocas cosas que agradezco este podcast. Ver estas películas, estas series, esto que está fuera del tropo de hoy en día lo aprecio demasiado. porque si no hoy en día odiaría ver anime. Nos refumo el tema, pero... No, no, está perfecto. Está perfecto que de tu opinión con respecto a dicho tema. Bueno, voy a explicar a la gente que tuve un problema con el tema de aplicar los archivos con respecto a recién proté un botón se me fue las imágenes muy a la mierda. Ahora se están repitiendo las imágenes porque no sé por qué el OBS no está haciendo las cosas que yo quiero hacer y se está poniendo bastante en forro así que sepan disculpar todo eso. Sí, sigamos. Con respecto a la animación creo que ya hemos hablado todo y no creo que se pueda hablar más. ¿Qué más? Si te tengo que hablar más de la animación literalmente te tengo que poner allá la película y hablarte escena por escena. Sí, no, por eso es como vamos a dejarlo ahí y listo. Bien, ya que hablamos de la animación quiero hacer un comentario ya que vimos la película obviamente. Sí, sí, sí. Te parece muy suave que es lo de los alienes. ¿De los qué? Ah, de los alienes. Este... No. Cualquiera que vea la película va a decir ah, pero no son alien, pueden ser demonios, pueden ser... No, boludo, son alien, no me rompo la boca. Son alien porque en ningún momento se le... ellos dicen, ¿no? En ningún momento se dice que son algo, son deidad o algo así y están varados de la nada por ende te da la... te da la imagen que estas mujeres de otra... de otro mundo, de otra... de otra... Dios mío, es como... Ok, esta película lleva a otros gigantes, mujeres serpientes, barco que cumple un deseo, eh, qué más, eh, un caballo de madera que vuela, no, un unicornio de madera que vuela. Y de la nada decí, bueno, ya está, no me puedo sorprender nada, aliens. Aliens, y hice el gesto con la mano y todo, así que... Y... obviamente yo no sé con... qué tanto se basa de la obra original de las mil y una noches, ¿no? Y... y esta película creo que tiene eso de... de mostrar diferentes historias en esta película. Y ya... ya habíamos visto algo de Tezuka con Metropolis, que fue con el tema de... de cómo modificó la... la historia original. La... la dio vuelta, ¿no? La modificó todo para su... Y... creo que Tezuka tiene lo mismo que... el ratoncito monopolista que... de las obras originales que hoy en día me parece que nadie es dueño, este... la modifica cambiando su nombre y todo eso hace una reimaginación o una reimprendación de cierta obra. Y acá me parece que Tezuka dijo... a mí me tienen con lo de Astro Boy, que cosa de niño, ¿sabes? ¿sabes el guión que te voy a hacer? Pelotudo, ¿viste? Empieza... empieza a... a tirar vuelos. Total es mi boina. Sí, o sea... No, se puso la boina de... la boina roja, ¿viste? Así, bien... sangre. Cuando dio vuelta la boina. Y empezó... y empezó a hacer un guión y voy a decir mierda, boludo, o sea... Ahora sí voy con el tema del argumento. La historia o sea, tiene... prácticamente tiene de todo. Tiene comedia... Comedia tiene... Al un tanto me hizo reír un poco. Tiene violaciones y no es una violación, tiene varias violaciones. Varias. Tiene orgías, tiene violencia sorpadísima. Es la escena del golem, cuando agarra la tripulación y se lo manda así como si fuera... Igual es así, ¡Pará un poco! ¿Viste? La escena de la isla de las serpientes, que... Me... Me... Voló la cabeza una escena específica que creo que estaba... Estaba acá en la captura, me pareció verla, que es la... La flaca... La flaca serpiente comiéndose a otra... Comiéndose a otra. Pero la... La... La otra que se está comiendo no es la serpiente sino que está en la forma humana de... Y la flaca también... Sí. Es como... ¡Pará un toque, vos! Sí. ¿Qué pasó acá? Se confundió, ¿Viste? Dice... Ah, vos sos el que se está escapando. Trágase. Y... Y... También, bueno... Alcola... Encima, la escena de la isla de serpientes es... Completamente es una orgía. Lo que me dio mucha gracia es que después de haber hecho el amor con un montón de una mujer, el chabón quedó flaco, de gasto, todo más. Le dieron una fruta a un escudito del Fortnite y dice, bueno, ahora sí, a seguir la joda, ¿Viste? Tomá la pastilla azul la tira. En cambio, Aladín es un personaje que es... que es el protagonista de la película. Pero es decir, no la piensa dos veces. Dice, vamos... Vamos de acá, vamos a borrachar, vamos de putz, y vos decís, sí, vamos, sí, dale. Hicieron el momento que el tipo se hace rey y habla con... con la hija de la mujer que se ha enamorado. Yo pensé que iba a tener una escena de decir, bueno, es la hija, le concedo los deseos de que esté con su novio. No. Me va a chupar. Sabe que es la hija de su mujer y dice, me chupa tras huevo. Quiero... Quiero ser tu primer macho, ¿Viste? Una cosa así. Y va a ser, para un poco, chabón. Chabón, no le importa tres huevos, todo. O sea, es alucinante. Hoy en día sería recontrafunado, todo lo que sea. Y es más, a veces viste decir que este protagonista no es el héroe de nada. No, para nada. Tampoco ni siquiera es un antihéroe. Vos ves el sujeto, o sea, ves el hombre en su máxima naturaleza. O sea, en ningún momento vos lo ves que tiene removimiento ni nada. Vos ves todo lo que está mal en el contexto de humanidad lo ves reflejado en él. Y es una persona humilde. Llegó a ser con el poder, hizo todo lo que pudo, lo que quiso, se aburrió y se fue. Y es como, mierda. Es más, él decía... el papel de ser me queda muy chico para mí. ¡Anda mierda! ¡Para un poco! ¡Anda mierda! ¡Para! ¡Negro! ¿Qué sos? ¿Qué le decía este hijo de puto? ¡Se rindió, boludo! Y también... También le queda chico. Y estaba ahí nomás. Estaba ahí nomás. Es más, un momento. Estaba una hora más de la película y sabés cómo es. ¡Pero! ¡Ah! ¡Zarpado! Y es... Se escucha a lo lejos. ¡Bien para cojo! Y después, el de protagonistas, las personas principales, el villano es un gran villano. El antagonista que tenemos en esta película que creo que se llama Javit o Jalip, no me acuerdo. ¡Javar! ¡Javar! Este... Es un gran antagonista. Es un personaje que hace todo lo que tiene que ser un enemigo, que es cagar a la gente, traicionar, asesinar. Este tipo violó a una chica, a una menor de 15 años. Y lo peor de todo que tenía tratas con el padre, el chabón iba, te voy a poner, lo voy a poner un poco más sencillo para no hacerlo tan complejo. Iba a la casa del padre de la mina esta que violó, así, cogiéndosela, y después sale y habla con el padre como si nada. Es una situación re perversa. Re perversa. Y después de eso, a la siguiente escena, hace una emboscada y mata al padre. O sea, es re perverso. Por eso digo, es un gran antagonista. Esta película también no solamente da un protagonista horrible, sino que da el mejor antagonista que vea en una película. Porque realmente hace todo para que los odies. Para que te caiga mal. Y está... Si hay algo malo que no haya hecho, lo dudo. No, no. Obviamente, el destino que iba a tener nuestro señor antagonista era obvio que la iba a palmar. La iba a palmar, pero todos estábamos esperando cómo la iba a palmar. Porque tuvo su enfrentamiento contra Aladín al principio en la que lo arruinó. O sea, lo dejó en bolas todo y dice, yo no te voy a matar. O sea, matar no va a revivir a mi mujer. Y eso que tranquilamente podría haberlo hecho, pero dice, no, no hace falta. Yo estoy para otras cosas, para otras misiones en la vida. Me sigue dando gracias esa escena. Cómo es que Aladín peló de la nada los dos huesos. Sí, las costillas. Estaba regalado. Sacaba dos costillas de la nada. Sí. Ni siquiera que se veían los pantalones o algo así. Simplemente aparecieron atrás de la espalda. Sí. Sinceramente me sorprendió porque como venía la película no me extrañaba que lo matara en esa escena. Ajá, sí, eso es cierto. Porque la verdad que me la reesperaba esa. Tranquilamente. Lo mató. Tranquilamente. Lo mató. A ver, qué pasa ahora, viste. Pero no, lo dejó vivo y fue... Bueno, me dejaste un poco sobre este pecho, pero... ¿Qué se le va a hacer? Lo que tengo que decir mucho del villano desde el momento cero lo ves como manipula a medio mundo el tipo. Sí, eso es cierto. Estaba hablando con lo que sería ¿qué era? El rey del coso, ¿no? Sí, es como sería un asesor, me acuerdo. Un asesor, o algo así, dice, mirá, la esclava que tu hijo quería lo tiene este, así que, ¿por qué no aprovechamos y lo hacemos cagar, viste? Y poco a poco, literalmente, casi escena por escena, estás viendo como el mismo villano hace cagar a otro flaco, se acuesta con el que sería la mujer del asesor. Y hace todo un montón de quilombos para cuando estés llegando muy al final de la película estés dándote cuenta que el tipo está a nada de ser el rey de coso. De Sinbad. De Sinbad. No para un minuto, mejor dicho. No para, no para, chabón, le da, le da, por eso digo, es un gran villano, o sea, no muchas veces vemos un villano así en una película de anime. Estaba esperando el monólogo del villano, boludo, no me tiró ni un. No, es que no lo necesita, no necesita razones. Las razones ya las ves. Ahí va el tema. Qué mal acostumbrado estoy a ver anime, mi boludo. Sí, o sea, eso es lo que tiene, bueno, no es el villano que da su currículum, viste, una manera de decir en el momento justo. ¿Todo romper un toque pero estoy viendo la imagen y amargo y retrodutos? O sea, es eso, pero no, y eso es lo que me gustó, o sea, el tipo acciona, se pone, lo hace y sí, se acuesta con todas las mujeres, no tiene ningún problema, o sea, el chabón es un sorete, pero lo hace también de una manera, por eso me gustó tanto. Yo lo acerqué, o sea, lo comparé bastante y salvo lo del monólogo, lo comparé bastante con el villano de Helsing, el gordo rubio de Helsing, es un villano que hace el que hace las cosas, el chabón hace las cosas, después se manda un monólogo que es alucinante, a mí me encanta, pero no es el monólogo de mis planes o por qué quiero poder, no, es un monólogo sobre la guerra, o sea, es un monólogo por qué el chabón ama la guerra, en ningún momento te pica los planes o te pica las cosas o por qué soy malo, si hubiéramos conocido en otro tiempo, no hubiéramos sido amigas, amigas nazis, claro, o no, haríamos jabón juntos, no, cancelado, este, y cosas así por el estilo, qué sé yo, pero con este, con este villano es secreto, hace las cosas, los planes le va, engancha a cualquiera, quiere traicionar a uno, lo traiciona, este, comete todo para lograr su objetivo y el objetivo lo ves, lo ves al minuto uno, pero no te lo, no te lo sobresponen, viste, como, quiere ser rey, quiere ser rey, viste, no es algo así, constante, chabón hace. Dale, dale, mirá, mirá, mirá cómo se rueda, dale, mirá, 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 está tirando su monólogo, mirá, y eso me encantó, por eso yo aplaudo muchísimo al villano, muy bien escrito, muy bien hecho, este, después. Es una mierda de persona, obviamente, pero sigue siendo un muy buen villano, es que eso es lo que tiene que ser, un buen villano tiene que ser la más mierda para que uno se encariñe por cómo está hecho, por cómo está hecho, que no, estoy aclarando de esto porque no vaya a ser que haya un despistado y digan, uh, están idealizando al villano, al más puro estilo kill homo con joker, si es así, entonces tu vida es re triste, amigo, si estás buscando problemas, bueno, por cualquier lado, qué sé yo, buscate. Estás literalmente en el lugar más recóndito de YouTube, abriendo. Sí, o sea, no, primero, principal, no estamos utilizando nada, sino que estamos respetando y describiendo la obra, así que, si vos pensás que la obra defina a las personas, bueno, te falta calle, te falta vida, te falta vida, qué querés te diga, salí de todos esos reviews pelotudos que están en YouTube comentando y haciendo idioteces y que hacen puterío por nada, así que, bueno, sigamos. Este, la cantidad de personajes que aparecen de la nada y desaparecen, es increíble, también, están los marcianos esto que vos decís, que me da mucha gracia como el tipo, porque son dos parejas, ¿no? Como el tipo decía, hoy quiero hacer la de canguro, la de delfín. Ay, Dios, ¿qué es esto? Hay algo que no hayamos hecho, sí, la de cucaracha. ¿La de cucaracha? No sabés cómo me reí con eso. Obviamente, si soy alguien, parece que pueden cambiar de forma y si pueden cambiar de forma, lo hacen en una forma en específico. Exactamente. Experimentan la sexualidad. Literalmente, vos ves como se transforman en cucaracha y el alien macho monta a la alien hembra y después la alfombra voladora como que los envuelve. Sí, exactamente. Y es lo que yo me cagaba de risa porque decían, mirá, mirá el máximo esplendor de cómo buscan su identidad sexual, ¿viste? Y llega un momento que experimentan en cualquier cosa, ¿viste? Y es más, hay en la escena de la mina que salva a uno de los... o al chabón que estaba enamorado de la mina esta porque... Vamos a poner un poco de contexto. Mariam tuvo una hija que se llama Jalit. Jalit se enamora... Mariam es la esclava. Sí, era la esclava. Y Jalit tuvo... digo, Mariam tuvo una hija de villano. Jalit se enamoró de un poblerino, un chabón que... Adiesta no, sino que es... Ay, ¿cómo se le dice? Un pastor. Y... Y ahí, este... Entonces, bueno, nace todo un amor que después, bueno, se enteran los reyes, lo van tomando y los separan. El flaco este termina siendo un esclavo de guerra y después se escapa. Cuando se escapa, bueno, lo agarran y le dicen, bueno, vos te vas a meter como una ejecución, te vas a meter en un lugar, un pozo, digamos, donde te encadenamos y vas a hacer comida para leones. Y entonces, la alienígena esta se enamora, anteriormente se enamora de este chico y para salvarla se transforma de una tigresa toda furra, viste, y yo decía, esa es la mierda, pará con la sensualidad. Encima me dio mucha gracia cómo se acercaban los tigres, digo, los leones con la mina que... Ahí va a pura estilo Warlord Brother. Sí, muy cartoon, muy cartoon todo eso y después, bueno, lo salva todo eso y después cuando se da cuenta que es que su misión terminó porque es algo algo muy apresurado como digo, bueno, ya me di cuenta que con este tiempo no puedo hacer nada por más que te enamorada así que ya cumplí lo que mi egoísmo y no nos llevo nada entonces bueno, lo dejo con la mina. Cuando lo dejo con la mina que lo dejan al tipo en el castillo de Zimbab donde estaba Aladín queriendo tener relaciones sexuales con su no hija porque realmente no es la hija pero era la hija de María con Yalip y cuando se ven ellos y se empiezan a besar todo re romántico Aladín empieza a decir este hagamos un trato te doy esto para que dejas de amarlo y a dos parejas estaban ahí compartiendo cromosomas boludo a lo loco y y vos decías no 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 le interesa nada solamente queremos estar juntos yo pensé que ahí en esa escena Aladín iba a recordar lo que fue él con María iba a recapacitar pero no le chupó un huevo pero no pero ¿sabés qué? amigo está re regalada ¡shing! se sacaba el cuchillo para matarlo al tío claro 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 por un poco capo ¿qué pasó? no por eso decía por eso me sorprendía la titulla era era sacado era bastante sacado el protagonista obviamente después de ese de antes de esa escena había un un torneo de de oros y tesoros que me pareció muy muy bueno me pareció a ver qué era qué era lo que tenían cada reino qué era lo que tenían como tesoro para demostrar tenían 13 oportunidades iban uno a uno ganando la que me gustó mucho era la la guerrera esta que que tenía duda o un problema de mi corazón sí la mataba de una y me gustaba el diseño el diseño es zarpadísimo era como no era una guerrera creo que era un coso me sale mecanoide pero no pero más o menos digamos digamos como por ese lado es como un golem pero en miniatura sí es muy bueno después cuando estaban construyendo la famosa torre de babel también lo que me dio la gracia que cuando obviamente ves una animación increíble cuando se se destruye la torre de babel que es increíble como está animado me dio mucha gracia que después se vea a lo estilo warner bros que dice hecho el nakme es como me en japán hizo pegar un grito obviamente eso es eso es con respecto a la película en general porque era la última escena pero que la torre se caiga y se haga mierda y diga hecho en japón no sé si es no sé si fue un palazo ese o qué ahí no me parece que estaba me hizo cagar de risa ese hecho en japón yo si no no pueden ser tan desubicados hablando de la torre de babel creo que una de mis escenas favoritas que tengo es aladín desahogándose en la punta de la torre sí que hay todo un clímax de aladín viendo la ciudad y cagándola puteada desde la torre sí diciendo yo llegué hasta acá porque lo que todo lo que importa es el poder y bla 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 y se escucha el viento de fondo mientras aladín pegaba el grito más fuerte y toda la hora sí el viento que golpea y que refleja todo ese sonido es como una especie de los gritos del pueblo hacia él ¿no? eso se entendió así y obviamente como el otro subía más el tono de voz si decías yo si quiero hacer esto lo hago de esta manera y ustedes van a hacer lo que yo diga y si yo estornudo millones de mujeres van a bailar ¿viste? ya tenía el poder bien o sea el poder era mucho más que él pero pero en ningún momento digamos que se corrompe como nosotros creemos que se corrompe ¿no? el personaje sino como que realmente demuestra como es él no porque en sí lo corrupto del flaco ya lo ves técnicamente desde el momento donde se encuentra con con Miriam con Miriam porque literalmente lo primero que hace es aprovechar el tornado para robarse la esclava de un flaco que la compró onda empezaste con el robo a terminar con cosos con abuso del poder a nivel coso reinado ya sabías que el flaco iba a terminar un momento así pero no te lo esperabas de todas formas no no te lo esperaba ni para nada y es que sé yo es algo que realmente es una película que la gente tiene que ver no sé qué más podemos decir no sé qué más realmente yo creo que que la podemos ir cerrando ¿no? ¿te parece? sí porque la verdad vamos a estar dando vuelta un montón de cosas que la verdad la podemos resumir fácilmente y a pesar que hemos espolleado no hemos espolleado espolleado todo y yo creo que no sé si fue intencional o salió salió porque salió mejor así porque así la gente lo ve porque hay cosas que no dijimos y porque nos olvidamos o porque tuvimos énfasis en otras cosas porque realmente la gente cuando la ve va a decir boludo ¿qué es esto? ¿qué es lo que estoy viendo? ¿por qué no hablar de esto? lo del público bueno es una sorpresa o sea resérvenselo bueno este recomendación y para ir terminando tu puto canción todo lo que vos quieras abajo punto 08 de 1 un 8 fácil no le doy un 9 no le doy un 10 porque la verdad hay cosas que a nivel narrativo y a nivel música que lo tiraron un poco para abajo porque ese sentido hubo música que no viva para mí en el momento eso es cierto eso es cierto y más allá de eso no mi mayor problema creo que habrá sido la música tirando tirando las canciones donde no debería ir y nada más así que sí es un 8 recontra recomendado mírenselo no sé un fin de semana no lo miren con pibes al lado porque no da no al no saber que su pibe tenga 18 años tampoco que no la vean con una mujer que sea activista de toda esta movida porque la puede hacer mal no lo digo que no estoy diciendo que sea una discriminación o porque no si realmente le puede hacer mal toca temas bastante crudos obviamente si es una persona que sabe separar el arte con la vida real la va a disfrutar va a decir es muy buena película pero tiene esto y esto pero no deja ser buena película este seguro que va a decir una cosa de es muy buena película estas cosas me ofenden pero es una buena película exactamente bueno mi recomendación es que sí véanla tal como dijo Boho después de estar completamente saturado y decir ¿habrá algo más en el mundo del anime que me esté perdiendo? bueno esta película puede ser que haya algo más en la animación exactamente sí se están perdiendo de esta increíble película que realmente quiero que que la vean que le pegan un ojo realmente vale la pena verla no volumen alto volumen más moderado porque se escuchan gemidos la música y los oídos pueden saturar un poco y hasta y hasta la grabación tiene un audio bastante saturado así que traten de de tener paciencia y si son amantes del arte y hablo en general de arte plástico son amantes como ya dije ¿no? con el tema de los Beatles con toda esa onda que buscan más en contexto artístico y no ver películas por ver este lo van a recontra disfrutar tienen cosas de cinéfilos que son puf un viaje así que sí literalmente yo también voy por un 8 aunque hay dos puntos que bajan justamente de lo que dice Hugojo hay cosas de narrativa y la música que llegan a ser un poco media rara pero después todo lo demás como es hay mucho simbolismo y todo eso van a decir me quedo acá y van a encontrar una película hermosa bueno ¿listo? sí yo ya no tengo nada más que aportar a esto bueno muy bien entonces ya vamos finalizando capítulo número 18 de Dado Fractal que habíamos hablado de Senja Ichiya Monogatari muy bien ya estamos por cerrando el último capítulo del año ya estamos un poco más libres y hoy sí vamos a leer los comentarios como Hugojo se leyó toda la técnica le voy a hacer el favor y le voy a leer yo los comentarios así que porque realmente te leíste toda la técnica y un esfuerzo descomunal y eso se aprecia así que después si querés te leo yo el comentario ese que tuve que editar bueno bueno si querés dale me quedan tres en el capítulo 16 que hemos hablado de Nita Boa aquella película que voy a decir que realmente fue divertida pero no está tanto nos escribió Bruno Tarchini y dijo lo siguiente que el mismo recomiendo la película no fue suficiente para que me den ganas de verla de hecho me dieron más ganas de ver Avatar que tampoco la había visto gracias por salvarnos de los bodros mira es la primera vez que Bruno diga ¿Demo recomendando algo? no, no déjalo no, gracias gracias igual Bruno si querés pagarte tengo ahí en Twitch lo dejé en destacado cuando lo vimos con ubojo así que puedes verla con nuestros comentarios y nuestras reacciones y para ahí te puedes salvar un poco para no te vas a echarme unos jajas con eso exactamente en el capítulo de Arjuna nos escribieron lo siguiente Juan Liz de la fuente nos escribió dice justo que hablaste sobre Ghost of the High School nada que ver con la serie no la seguí mirando porque no entiendo qué onda eso que le hace en la nariz así roja tipo borracho what the fuck o sea siempre la nariz colorado quiere decir que se pasó esa que no me vengan con otra cosa mira yo siento es medio raro ver personajes con la nariz roja pero es algo que ya venías desde años en Tumblr debe estar lleno de telarani también también había muchas series muy en los domen había series que también hacían eso muy ahí me voy a conocer 2010 no 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 mayormente fue una cosa estética y la verdad que había un solo personaje que se le podía justificar eso del nariz claro después de eso nada más bueno cosa estética sí y por eso decía o sea justamente como decís cuestión estético porque en Tumblr se hizo por eso tuvo su emote con tipo nariz Tumblr porque es zona de nariz roja y en la y hay muchos huetum que lo utilizan el coloreado con la nariz roja a diferencia los coreanos a diferencia de Japón los coreanos a la hora de ilustrar no solamente dibujan cuerpos que son que son dioses como dibujan los cuerpos sino que le dan mucha énfasis a la nariz a la forma de nariz tenemos un montón de maneras de cómo ilustran nariz los coreanos que no tienen tanto los japoneses porque cada vez más chicas hasta que desaparece el tipo pero en los huetum o los ilustradores coreanos tienen eso no sé por qué es otra manera de apreciar las partes del cuerpo ¿no? creo que solo hay un manga coreano que no hace eso que es solo leveling el arte se va a la mierda pero no hacen eso de la nariz roja es más vos ves solo leveling y decís esto es arte de videojuegos fantasía ¿vale? claro el artwork lo recono lo recomiendo la verdad es muy entretenido leer el siguiente comentario es de Alan Marcel que dice primera vez que los escucho saludos cordiales desde el podcast de Lice Anime Bo desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia bye gracias por ese tremendo spam no no tenemos ni un problema para decir spam hay que ayudarse si se puede si no no tengo ningún problema este después después le voy a pegar una escuchada tiene como varios varios yo digo unos bastante importantes capítulos así que después no solamente tocan temas de anime tocan temas de diferentes índoles ¿no? también un poco de los cómics y películas y cosas así así que después le voy a pegar una ojeada tengo que ver este y tengo que ver el otro podcast que te tuve que pedir el nombre porque no me acordaba si tengo varios podcast que vengo escuchando este hace poco me topé con con un podcast chileno que no me acuerdo tiene un nombre que tiene un nombre japonés el podcast pero si lo traducís es Retratos de un otaku que viene de Otaku no Video esa frase y tiene obviamente la imagen tiene como si fuera como iniciando la transmisión de de canal viste todos esos planos de colores y es un poco muy bueno ojo son largos porque tienen dos dos tapas esto es una recomendación mía chicos este la primera parte es súper informativa son dos personas las que la la hacen creo el tipo se llama Hayama y la mina se llama Pau que son dos chilenos increíbles son dos chilenos hermosos que la primera parte es ultra informativa y la segunda parte es la descripción de la película minuto por minuto que se puede hacer un poco denso pero es su formato yo no se lo puedo decir nada contra eso o sea la primera parte es este capítulo y la segunda parte es el primer capítulo de dos fractal digamos digamos que sí digamos que sí porque la primera parte no solamente hablan de cómo conocieron la serie que tratan o la película que tratan hablan sobre quién las hizo y pone data realmente muy interesante muy interesante y me gustaría que Demos aprenda un poco de eso pero creo que Hayama no acuerdo no me acuerdo bien el nombre tiene una pasión una pasión y ahí sí te vas a acordar la demo cuando se pone mucha pasión se pone a cantar los temas y si no pará callate un poco pero demo versión chileno y la verdad me gusta después después veré cómo lo publicaré pero realmente es un poco en la descripción después dale dale después la dejamos en la descripción el nombre y o link de este podcast que realmente ¿sabés? voy a hacer un paréntesis y después seguimos este el otro día yo estuve viendo películas y después yo le invité a Obojo si quería verla que habíamos visto de de Five Star History que es una la película de mecas que no tiene mecas y una cosa así todo medio raro que la habíamos visto y entre los dos decíamos que no no entendíamos nada porque realmente la película es una adaptación de un arco de una serie de novelas de una serie de novelas que no no está terminada y cosas así y yo me quedé pensando ¿qué serie de música vivimos? y ahora me acordé sí y la borré me caí y bueno los chicos hicieron un podcast con respecto a esa película de una hora encima y te empezaron a tirar datas de toda la gente que estuvieron detrás y vos decís ah con razón que nunca terminó el manga y que todavía hoy en día se sigue publicando pero esa data la voy a dejar o para que escuchen ese podcast o en un momento cuando hablemos de esta película en particular la voy a dejar por ese lado bueno el último comentario lo querés leer vos sí porque ya que me tuve que leer tantas veces para descifrarla bueno siguiente comentario del capítulo de Anita Bo por persona no se cae muy probablemente sea Pyro me acuerdo cuando vi esta movie acebocha contemplativa y bastante lenta y bajona pero me gustó y al final con el hijo este desconciéndola zarrapado vale la experiencia vale la pena vale la experiencia algo que decir con el señor Pyro comprate un autocorrector que valga la pena por favor es un hijo de puta porque manda audio super entendibles en Checkpoint pero acá te escribe la puta que te para el orden te escribe en español lo traduce en inglés después en japonés y después en español igual te queremos Pyro así como eso te queremos Pyro te queremos te queremos haber muerto bueno más allá de eso qué más para decir señor Wojo querés antes de ir cerrando querés decir algo con respecto a todo el año toda la estupidez que hace todo el mundo ¿qué cosa? perdón con respecto a todo el año no la verdad que no no tenés ganas no no se sienta ganas no ya es una cosa que se escuchó por todas las qué puedo aportar yo bueno por mi lado tampoco no tengo tanta gana de comentar algo así y capaz lo único que voy a lo único que voy a decir es feliz año nuevo gente porque esto se va a estar publicando el 31 el 31 el 31 así que obviamente eso ya lo sabe no hace falta que lo estén escuchando a esta hora no hagamos el no anuncio el no anuncio esta semana voy a estar transmitiendo esta semana muchachos está transmitiendo desde el domingo estén atentos en twitch señor se va a publicar el jueves ay que pelotudo que sabe ay que pelotudo que sabe ay que pelotudo que sabe y estuvo todo así la noche ay que pelotudo que tarado ay que pelotudo ay que manera de reír que manera de reír bueno para irse se va a salvar de las putias ah no la gastada la va a tener siempre obviamente a golpe la va a recibir siempre bueno que vamos a ver para el próximo programa va a ser la serie que ya la están viendo ahora que es Dirty Pearl una serie icónica super clásica del cyberpunk japonés de los 80 y toda esta onda es una serie que la vi hace mucho y a diferencia de Arjuna no me acuerdo casi nada no es olvidable para nada es super disfrutable y tiene algo para ir adelantando que eso si me acuerdo que tiene personajes femeninos que realmente se extraña hoy en día pero se extraña porque se acuerdan de esta serie que se llama Panty and Stocking no bueno muy bien este Panty and Stocking es una serie que salió creo en el 2010 o 2012 que mostraba mujeres con atitud bueno Dirty Pearl tiene eso mucha atitud pero no me refiero con atitud de se presentan las cosas sino que tiene personalidades y son tan diferentes entre ellas y todas las cosas lo dicen en la cara y donde ellas van siempre hay quilombos por eso tienen ese nombre de par de sucias que es Dirty Pearl así que este va a ser el capítulo futuro que vamos a hablar sobre esta serie clásica japonés bueno como no está el querido demo para decir lo siguiente así que le voy a decir que nos pueden escuchar en ibook en spotify obviamente en youtube y en itunes también nos pueden encontrar en diferentes redes como facebook twitter instagram y pronto vamos a tener un canal de discord o no yo no sé tal vez si tal vez no tal vez no dependiendo del cafecito del cafecito el cafecito el que done el cafecito va va a recibir discord va a ser un discord que la verdad puede ir o a cualquier otro se lo recomiendo el que da cafecito recibe disc yo estoy esperando la verdad confirmación de mis compañeros que eso muy posiblemente vaya a ser muy para dinero a mitad de enero voy a tirar un expeditivo de dinero para adelante de cuando vamos a ver esas dos películas que tenemos ahí para transmitir una de ellas saben cual es si te ven atento al podcast saben cual es la otra no la saben es sorpresa es una grata sorpresa si y encima me acabo de entregar hoy que tiene una live action boludo y la live action se ve buenisima uy dios van a ser tres películas me parece me parece que si y ahí nos rompen nuestra caja bueno más allá más allá de decir esto ya hemos hecho los anuncios así que algo más para decir señor Bojo como ya dije pelea año nuevo todo que la pasen bien coman hasta reventar bah no coman no tomen hasta reventar porque la verdad comida no comida en esta época de año en latinoamérica olvídate no olvídate ahora si está en otra parte que no sea en latinoamérica come todo lo que puedas capa hazlo por nosotros y si está frequito si aprovecha pero si hace calor no toma no olvídate toma así que eso es todo pelea año nuevo gente bueno listo ya de mi parte los saludo y en 15 días nos vemos pero sin olvidarnos que los queremos hasta la próxima gente nos vemos chau 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 chau